Soy Celeste y bueno, nada, acá estamos en mi terreno. Bueno, lamentablemente, bueno, vino al municipio, pero me van a dar solamente un subsidio para alquiler, que tengo que pagar la mitad yo. Y bueno, nada, eso por el momento no me sirve porque están muy caros los alquileres, te piden mes de depósito, garantía, recibo de sueldo y son muchas cosas para mí sola. Obviamente, yo estoy sola con los tres nenes y bueno, nada, más que nada, lo que necesito es material para construir aunque sea un cuadradito, tener en resguardo mis cosas, las cosas de mis hijos y no perder nada porque es lo poco que tengo, obviamente. Y bueno, nada, tengo la ayuda de un amigo y van a venir más amigos después, por si consigo los materiales, para ir construyendo. Me han llamado chicos que son albañiles, me han llamado gente que sabe hacer pozo de agua, pozo de baño, o sea, las cloacas, más que nada esas cosas. Una señora publicó en Facebook que si el que quiera colaborar en la bloquera Pérez, que están en la alberdi, para ir, el que quiera obviamente, un bloque aunque sea, que nos puedan donar. Y bueno, obviamente el que quiere. Y bueno, de ahí después me los van a traer para acá. No sé si el flete yo me voy a hacer cargo yo, así que bueno, nada. Bueno, vos estás acá desde cuándo? Desde ayer a la tarde, de las dos a la tarde. Pero bueno, el terreno es mío, porque tengo los papeles, tengo papel de compra-venta, todo por va caro. Vinieron los oficiales ayer de la policía y bueno, constataron que el terreno es mío, obviamente que no estoy usurpando, estoy luchando por lo mío y de mis hijos, obviamente. ¿Querés recordarte el número de teléfono? Sí, el número de teléfono es 2284-2376-39 y bueno, nada, la dirección es Sargento Cabral y Ruta 60. Por ahí si no atiendo es porque está muy saturado, se me queda sin batería, como no tengo luz acá. Pero bueno, nada, desde ya muchas gracias.